Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Memo y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hombre Balance. Así es, por el simple hecho de estar viendo este video, tú ya eres parte de nuestra comunidad Balance. Un grupo de personas que buscamos superarnos en todas nuestras metas y objetivos que nos planteemos. Así es, esta comunidad secreta que poco a poco vamos creciendo y que juntos nos estamos ayudando a lograr nuestros objetivos. El día de hoy quiero platicarte sobre uno de mis hobbies favoritos, uno de los hobbies más sencillos y más baratos y con mejores resultados que te pueden dar en tu salud. Y estoy hablando de salir a correr. Así es, correr es uno de los ejercicios más completos que puede existir, de los más fáciles y simplemente te tienes que vestir y salir a correr. Puedes correr en el parque, puedes correr en la ciudad, no importa donde estés, hasta puedes correr dentro de tu casa si tienes la oportunidad de tener una caminadora. Hoy te voy a dar cinco recomendaciones para que las tomes a la hora de salir a correr. Esta puede ser antes de correr un 5K o simplemente si tú quieres ir al parque a salir a hacer ejercicio y de qué mejor manera que corriendo. El primer punto que te quiero dar es, si vas a correr al día siguiente una cantidad muy larga, llamémoslo 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros o más, yo te recomiendo que siempre duermas muy bien la noche anterior y en general la noche que estés saliendo a correr. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es cuando mejor se recupera el músculo que nosotros desgarramos cuando cargamos pesas o cuando salimos a correr y hacemos un esfuerzo muy grande. Este se recupera cuando nosotros estamos dormidos. Así es, así es que si tú eres una persona que duerme muy poco, difícilmente tu organismo, tu cuerpo se va a recuperar de la manera más óptima para estar listo al día siguiente para volver a encaminar la marcha. ¿Verdad? ¿En qué horario recomendamos salir a correr? Yo te recomiendo que sea en la mañana antes de iniciar tus actividades. Normalmente una hora muy buena es a las 6 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana es un excelente horario para salir a correr y qué mejor que si tienes un parque cerca, ponte tu ropa y salte a correr. Si no tienes un parque cerca, bueno, pedir un gimnasio también es una muy buena opción. Y si a ti te gusta ir a correr los domingos en la mañana a todas las carreras que organizan las diversas empresas y pues en general los que organizan las carreras, estas recomendaciones también te van a servir mucho. El segundo punto es no cenes muy pesado y más si tienes programado al día siguiente una carrera larga. ¿Por qué? Porque pues bueno, en la noche, no sé si sepas, nuevamente hablando de que cuando está dormido tu cuerpo, en nuestro organismo pues sigue consumiendo energía. Si fuéramos como un automóvil, digamos que se queda parado, pero el motor está encendido y pues sigue consumiendo gasolina. La verdad, nosotros cuando dormimos no es como que el cuerpo deje de funcionar y se apague, sino sigue, sigue funcionando. Entramos en un estado como de hibernación, tipo como cuando dejas la laptop cerrada. Bueno, entramos en ese mismo estado y pues bueno, seguimos usando energía. Entonces, a lo mejor no con la cantidad que normalmente se gustaría gastando, pero por lo tanto, si tú cenas muy pesado la noche anterior, pues muy probablemente tu organismo va a gastar mucha energía en tratar de gastar esa comida y al día siguiente vas a levantarte con mucha hambre, vas a querer comer otra vez pesado y pues no te va a ayudar a la hora de correr. El tercer punto es muy sencillo. Mantente siempre hidratado y hidratado. No me refiero a estar tomando agua. Esta puede ser durante la carrera un pequeño traguito, ya sea un traguito para hidratar la boca y escupirlo. No tomar mucha agua al momento de estar corriendo. ¿Por qué? Porque luego sucede que estamos corriendo mucho y no voy a entrar a detalles técnicos porque tampoco lo sé, pero pues el típico de que tomas mucha agua y de que me duele el vaso. Nunca he sabido por qué duele eso. Habría que investigar, pero una de las principales razones que puede afectarte es que si tomas también demasiada agua, te puede perjudicar a la hora de estar corriendo. Entonces mantente hidratado, pero en porciones pequeñas, ¿verdad? Al final de una carrera, claro, puedes tomar el agua que tú quieras y este también puede ser un Gatorade o algo de electrolitos que también es, aunque esos tienen mucho azúcar, yo te recomendaría el agua. El agua es la mejor opción, pero estas también te pueden ayudar bastante bien. El cuarto es no desayunar muy pesado. Cuando uno se levanta, lo primero que hace, ya sea así, es irse a bañar y luego a desayunar o desayunar y luego irse a bañar, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si desayunas muy pesado, pues a la hora de estar corriendo te va a afectar, ¿verdad? No te eches un litro de agua, un litro de leche, un jugo de naranja, dos huevitos, un pan, porque te va a caer muy pesado. Desayuna algo ligerón, puede ser un licuado con avena o incluso si puedes, pues tratar de una barrita o algo muy, muy pequeño que no te caiga muy pesado a la hora de estar corriendo. O puedes irte en ayunas, ¿verdad? También dicen que es muy bueno salir a correr en ayunas. El quinto punto es tener preparado tu outfit. A lo mejor sonará algo muy sencillo, muy tradicional, pero eso va a definir mucho más si sales a correr por las mañanas a las seis de la mañana, cinco y media, cinco a la hora que tú te programes. Porque si tú tienes tu outfit ya preparado la noche anterior, va a ser más sencillo que te levantes, que te bañes y que agarres las cosas para salir a correr. O simplemente que te levantes, te pongas tu short, tu playera y tus tenis. Porque si los tienes guardados, muy probablemente en la mañana te va a dar mucha flojera. Tu cuerpo va a decir no, no te levantes, quédate aquí en la camita. Y en lo que tu mente asimila de que ay, tengo que sacar el short, tengo que sacar la playera, va a decir no, mejor me quedo aquí dormido. ¿Y qué va a suceder? Pues no vas a terminar yendo a correr. Así es que espero que te hayan servido mucho estas cinco recomendaciones. Ya sabes que aquí en Hombre Balance, si ya llegaste hasta esta parte del video, te invito a que le des por aquí a un like, a la manita arriba. Y si no te has suscrito y te interesa saber de nuestro contenido, suscríbete porque es completamente gratis y te va a ayudar mucho al desarrollo de todas tus metas y objetivos. Yo soy Memo, nosotros estamos presentes en Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, pum, 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 en todos lados. Y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido de nuestra comunidad Balance. Espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en la siguiente edición. ¡Gracias!